No tengo el otro puesto Ahora si ¿Cómo están? Bienvenidos a SideQuest El único programa de internet que Si podría comer tacos todos los días Seguido, la neta, si están bien buenos los tacos Hoy es 29 de febrero de 2020 Y pues Hoy es el Lip Day Hoy es el día bisiesto No se como le digan en el lugar en donde vives Pero pues hoy es el día que se acumula Cada 4 años Para pues compensar Esos pocos minutos que nos sobran Después de cada año Entonces a cada 4 años tenemos un día extra Básicamente eso es lo que estamos Conmemorando el día de hoy Y para nuestra primera noticia Esta es una nota de la comunidad Que dice que luego de que el nutriólogo Se negara a incluir en su dieta Tacos por más de una vez A la semana Claudia Rodríguez explotó y comenzó a tirar Varios objetos que se encontraban En el consultorio del médico Que la estaba tratando Que pues es identificado como José Antonio N A pesar de que el especialista Explicó a su paciente Que no podía consumir tacos Más de una vez a la semana Debido al alto contenido De carbohidratos del platillo La mujer no entendió razones Y se molestó Y comenzó a destruir el lugar Así como Hulk Smash y todo el pedo Empezó a ser Pues bastante destrozo Porque tenía mucha energía Por los carbohidratos Que consumía de los tacos Y bueno Esto lo informó El portal SDP Noticias Y según esto La paciente fue detenida Y enfrenta cargos por daños Y prejuicios a la propiedad privada Y los hechos ocurrieron El 7 de febrero En Tamaulipas Entonces Pues Para que vean que No pueden comer tacos Bueno si pueden comer tacos Todos los días Pero no es lo más sano Del mundo Y si van y destrozan El consultorio del nutriólogo Que los está atendiendo Pues va a haber consecuencias también Comer tacos Seguido No es que haga daño Pero pues no es lo más saludable Del mundo Coman variado Los tacos están muy buenos Y pues hay opciones Que no son Así Tan grasosas Entonces Pues está chido Coman bien siempre Para nuestra segunda noticia Tenemos otra nota De la comunidad Que la manda Norman Martínez Y dice que La tierra Acaba de capturar Una nueva luna Esta luna es pequeña Poco mayor que un Que un auto Pero según los astrónomos Ha entrado hace poco A formar parte De la colección De satélites naturales Que acompañan A nuestro planeta El pasado 18 de febrero Un equipo de investigadores De Catalina Sky Survey En Arizona Pues vio un objeto oscuro Moviéndose rápidamente A través del cielo Y durante los días siguientes Otros 6 observatorios De todo el mundo Observaron también El misterioso objeto Designado como 2020 CD3 Y pues lograron Calcular su órbita Confirmando que lleva Por lo menos 3 años Unido gravitacionalmente A la tierra El siguiente paso Fue anunciar el descubrimiento En el Minor Planet Center Desde donde se siguen Las trayectorias De pequeños cuerpos En el espacio Y en un comunicado Los científicos aseguraron Que no se ha encontrado Ningún vínculo Con un objeto artificial Conocido Lo que implica Casi con toda seguridad Que se trata De un asteroide Que fue capturado Al vuelo Por la gravedad terrestre Mientras pasaba Cerca de nuestro planeta Entonces Pues iba pasando por ahí La tierra dijo Esta cosa está bonita Y la capturó Con su gravedad Y pues ahora está Dándole vueltas A la tierra No sé si se puede ver Con un telescopio Normal Pues estaría chido Bueno no sé La neta no sé Si vaya muy rápido Como para que se pueda ver Pero pues estaría Interesante hacer el experimento Y bueno Se trata que De lo que sabemos Hasta el momento Del segundo asteroide Que la tierra convierte En una luna nueva Ya que el primero Llamado 2006 RH120 Fue un satélite terrestre Durante apenas un año Que duró entre septiembre De 2006 Y junio de 2007 Y después Consiguió escapar Perdiéndose de nuevo En la inmensidad Del espacio Entonces pues Vamos a ver Si este satélite nuevo Nos dura Ahí unos añitos más Y si no pues Este Pues que vuelva Ahí a donde pertenece Al espacio Para nuestra tercera noticia Tenemos otra nota De la comunidad Que se La manda David Rivera Y Salomón Flores Carreto Y dice Que un aspirante A superhéroe ruso Volvió rápidamente A la realidad Cuando la policía Lo detuvo Mientras conducía Una réplica De un Batimóvil Por Moscú El vehículo Que manejaba Este falso Batman Era demasiado amplio Para las calles De la ciudad Y no había sido Certificado como Apto para circular Y la policía Dijo que el conductor De 32 años A quien Pues no No se ha identificado Que creo que Muy seguramente Va a ser Vladimir N Sería acusado De violar Las normas De tránsito El auto Que fue detenido El sábado Al oeste de Moscú Fue remolcado Y envuelto En cinta adhesiva Y en plástico negro Y pues esta era Una réplica De tamaño Real Del auto Del filme Que fue puesta A la venta Por su dueño En 55 millones De rublos Más o menos 840 mil dólares La neta Si estaba bastante caro Según el medio De comunicación online The Village Otra página web Que publicó el auto Auto.ru Dijo que se había vendido Sin especificar El precio Pues entonces Para que vean Que no cualquier carro Puede circular Y no Si se compra un batimóvil Muy seguramente No lo van a manejar En la calle Entonces no se anden Comprando ese tipo De cosas Porque Pues van a gastar Mal gastar Su dinero Para nuestra Cuarta noticia Tenemos otra nota De la comunidad Y esta la manda Frank Salas Y dice que Las autoridades mexicanas Negaron el permiso Para que el crucero De la firma Italo Suiza MSC Desembarque En la isla De Cozumel Quintana Roo Esto lo informó Un funcionario portuario Luego de que Autoridades de Jamaica Eslas Caimán Le prohibieran arribar Por temor A un contagio Con el coronavirus COVID-19 MSC Que es la empresa Esta aseguró En un comunicado De sentirse decepcionado Por la decisión De dichas naciones Y agregó Que ningún pasajero En el crucero Meraviglia Tiene síntomas Del nuevo coronavirus Que pues es este brote Que surgió en China Y que ha afectado Infectado a miles De personas en el mundo Que ahorita está Potencialmente Amenazando Con convertirse En pandemia Y luego viene Un quote Que dice Nos han reportado Casos del virus COVID-19 A bordo del SC Meraviglia O cualquier otro Barco de la flota De MSC Cruceros Y explicó Que un miembro De su tripulación Tiene influencia Estacional Tipo A Pero no estuvo En ningún país Afectado por el Coronavirus COVID-19 Además señaló Que ya se puso En contacto Con las autoridades De salud mexicanas Para ofrecerle Los registros Médicos de la tripulación Y pasajeros Realizados Durante el embarco MSC Cruceros Niega el embarque A cualquier persona Ya sea tripulación O invitado Que haya viajado Hacia o desde China Continental Hong Kong O Macao Así como las personas Que durante los últimos 14 días Han viajado Asia Desde o a través De cualquiera De cualquiera De los municipios Que están sujetos A cuarentena En Italia Detalló la empresa MSC Y pues la neta Ahorita si está Muy difícil Controlar Todo este movimiento De personas Porque Pues se mueven Yo creo que se mueven Muchísimo más personas Ahorita Que hace algunos años Porque ya se han vuelto Bastante Más accesibles Los vuelos Y todo este tipo De cosas Entonces Contener este tipo De enfermedades Se ha vuelto Muchísimo más difícil Aparte que El COVID-19 Que traen ahorita Pues es Especialmente infeccioso Entonces Yo creo que Ninguna precaución Está en más A lo mejor Y si se les hace Muy cacho Que no lo dejen Atracar en puertos mexicanos Pero pues No nos podemos arriesgar Y aparte que Con la deficiente Sistema de salud Que tenemos ahorita Y que no hay medicamentos De nada Por gracias Al gobierno mexicano Pues no creo que sea La mejor Este Decisión Arriesgarnos tanto Pero pues bueno Espero que Este crucero Pues llegue O que regrese A las personas Con bien A sus lugares de origen Y pues que no pase A mayores Y pues Ahí está Que gacho La neta Para nuestra Quinta noticia Es otra nota De la comunidad Que la manda Frank Martínez Y esta dice Que en México Pues si Si no hay Maíz Pues prácticamente No tendríamos país No tendríamos cultura Y es por eso Que los estadounidenses Aman la creación Más mexicana Que es la tortilla Aunque pues no saben bien Que rollo Porque a veces Usan tortillas duras Así como si fueran Tostadas para tacos Y así Pero bueno Como quiera Este Para no perder Esta hermosa tradición Una de las zonas Más importantes En Nueva York En Manhattan Está de manteles largos Ya que por primera vez Contarán con una tortillería 100% de nixtamal Como la tortillería Que tienes Muy seguramente Ahí Este Cerca de tu casa En la esquina O cosas así Pues ahí En Manhattan Ya hay una tortillería De esas El encargado De esta obra culinaria Es Fernando Ruiz Quien es un orgulloso Mexicano Quien junto con su esposa Rosalba Ruiz Son parte de este nuevo local Que se encuentra ubicado En la calle Essex En el Lower East Side Y si vives En Nueva York Y vives por ahí cerquita Mándenos una foto De ti en la tortillería Comiéndote una tortillita Con sal Estrea Estrea bien chill Esta tortillería En Manhattan Es la segunda Del mexicano Fernando Ruiz En Nueva York Ya que desde hace 10 años Que decidió vivir En Estados Unidos Su esposa y él Abrieron la primera En Corona Queens Donde replicaron El original sabor De la tortilla 100% mexicana En esta nueva tortillería En Manhattan Trabajan 8 personas Que se dividen en turnos Para producir Entre 70 y 80 libras De tortillas Es por eso Que este mexicano Quiso cambiar la forma En que se vendía Este producto Ya que No se puede encontrar Buena comida mexicana En la ciudad de Nueva York Porque pues obviamente Son diferentes Los ingredientes Son diferentes Obviamente la cultura Entonces no iban a tener Las mismas cosas que acá Pero pues que bueno Que lograron replicar Esta receta Y que ahora Todas las personas Que gusten De la cocina mexicana Pues pueden ir a disfrutar Unas buenas tortillas La tortillería Nixtambal En Manhattan También vende tacos Siendo el más pedido El de pastor Y pues que chido Que este mexicano Lleve en alto La tradición mexicana Del taco Y de la tortilla Y pues Estoy seguro Que hará muy felices A los habitantes De Nueva York Porque La verdad los tacos Están bien chidos Y con tortillita Pues buena Y hecha por un mexicano Yo digo que va a ser Totalmente un éxito Entonces Si tienen Si viven allá En Nueva York Y tienen oportunidad De visitar Esta tortillería Diagonal Taquería Pues vayan Para que disfruten De un delicioso Manjar de los dioses Que chido Y bueno Para nuestra última noticia Tenemos otra nota De la comunidad Que la manda Alex Álvarez Y dice que Daniel Mungos Que pues es un joven Que se perdió En las calles De Mazatlán Sinaloa Cuando estaba En búsqueda De un camión Que se dirigiera Hacia Torreón Pues decidió Hacer una transmisión En vivo Para pedir ayuda Y pues esta se viralizó A través de las redes sociales Se difundió En video En un video publicado De un joven Estado de ebriedad Obviamente Que pregunta a los transeúntes Si saben Donde se ubican Los camiones Que se dirigen En la ciudad De La Laguna Y en la grabación Se aprecia Como varias personas Intentan ayudarlo Para que llegue A su destino Sin embargo Muy pocos Son capaces De no reírse Con él Debido a su sentido Del humor Y pues las cosas Que dice Mientras lleva a cabo La búsqueda Y pues que llevaba Este Pues unas copitas Ahí encima 24 horas perdido En Mazatlán No busco Los camiones De la central Sino los piratas Ando perdido Y pedo No encuentro Mi camión Ayúdeme Estoy perdido Si encuentro Este video En Facebook Es que estoy perdido Estas son las palabras Con las que El sujeto este Trata de encontrar Pues su vuelta A casa No La neta Pues como que En su PDF Se le prendió Se le prendió El foco De que Si transmitía En Facebook Alguien le podía Hacer el paro Y pues se volvió Se volvió viral El vato Momentos después De ser guiado Por un grupo De personas El joven Identifica a uno De sus amigos Quien lo termina Por llevar al camión Indicado Y hasta el momento El video ha alcanzado Más de 5900 reacciones Y además de que Se ha compartido Al menos en 6000 Ocasiones Y pues que bueno Que el sujeto Pudo encontrar Su regreso Su camino a casa Y para que vean Que muchas veces Las ideas Que nos parecen Locas Cuando estamos Borrachos Pues no No es que Suenen descabelladas Sino que a lo mejor Son muy graciosas Y nos pueden hacer El paro Entonces Pues por lo general Bueno Mejor no se pongan Tan ebrios Que ya no sepan Ni como regresar A la casa Pero pues está Está gracioso esto Si transmiten Pues que sea Para echarse una risa Si no porque Andan perdidos Y pues Bueno Muchísimas gracias Estas eran todas Las noticias Que les teníamos preparadas Para el día de hoy Muchas gracias A los patreons Que aquí están Siempre presentes Apoyándonos Muchísimas gracias A todos Por compartir el video Por suscribirse Por esparcir La palabra De la beluga Con todos Muchísimas gracias Pues ya Que más La meta De los 50 mil De la Celda de Ranma Recuerden también Tomar mucha agua Porque hoy es Hoy es fin de semana Y si van a pistear Mantenganse hidratados Para que no les de cruda Y si pistean No manejen Por favor Tomen taxi Tomen Uber Sean responsables Por favor Con ustedes Y con las otras personas Y pues ya Recuerden que los quiero mucho Y que nos veremos En otro video De noticias Y bye Muchas gracias Bye Tomenico 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 Gracias.